¿Sabías qué? La araña violinista, también conocida como araña del rincón o araña marrón, loxoceles, es famosa por su apariencia y su veneno potencialmente peligroso. Sin embargo, a pesar de su reputación temida, estas arañas son tímidas y generalmente evitan el contacto con los humanos. Un dato curioso sobre la araña violinista es que, a diferencia de otras arañas que tejen telarañas para atrapar presas, estas arañas no construyen telas de captura. En cambio, prefieren cazar activamente a sus presas acechando y emboscándolas. Esto se debe a que las arañas violinistas tienen una excelente visión y son capaces de rastrear y atacar a sus presas de manera eficiente. Además, a diferencia de muchas otras arañas, las arañas violinistas tienen seis ojos en lugar de los ocho ojos característicos de la mayoría de las arañas. Sin embargo, su visión no es particularmente aguda y dependen más de sus otros sentidos, como las vibraciones en su entorno, para localizar a sus presas y detectar posibles amenazas. Es importante tener en cuenta que, si bien la mordedura de una araña violinista puede ser venenosa y causar síntomas locales como dolor intenso, enrojecimiento e hinchazón, los casos graves son relativamente raros y la mayoría de las mordeduras se resuelven sin complicaciones graves con atención médica adecuada. Recuerda siempre ser cauteloso y respetuoso con las arañas violinistas y evitar el contacto directo con ellas. Si encuentras una araña violinista en tu entorno, es recomendable contactar a un experto en control de plagas o a un profesional capacitado para su manejo seguro. Las arañas violinistas se encuentran en diferentes partes del mundo, pero la especie más conocida y estudiada es la marca de violín en su cuerpo, de ahí su nombre común. Esta marca se encuentra en la región del cefalotórax y puede variar en forma y color. Sin embargo, no todas las arañas violinistas tienen una marca de violín claramente visible, por lo que puede ser difícil identificarla sólo por esta característica. A diferencia de algunas creencias populares, las arañas violinistas no buscan activamente morder a los humanos. Por lo general, sólo muerden en defensa propia cuando se sienten amenazadas o atrapadas. Es más común que las mordeduras ocurran cuando alguien accidentalmente presiona o aplasta a la araña contra su piel, como al ponerse una prenda de vestir donde la araña se ha refugiado. El veneno de la araña violinista contiene una sustancia tóxica llamada loxocelina que puede causar daño en los tejidos cercanos a la mordedura. En algunos casos, esto puede resultar en una úlcera cutánea que tarda en sanar y puede requerir atención médica. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las reacciones a las mordeduras de arañas violinistas varían en gravedad y no todas las mordeduras resultan en complicaciones graves. Recuerda que es importante tener precaución al interactuar con cualquier araña y buscar atención médica si sospechas que ha sido mordido por una araña violinista. Siempre es recomendable obtener información y asesoramiento de fuentes confiables para garantizar la seguridad y el bienestar.